Y tú, Gerardo. Para Gerardo Diego. Poema de Gloria Díez. Publicado en prensa en Inocente Ceniza. La palabra, Gerardo. Una barquilla. Endeble nuez y junco contra el viento. Soria. Perdida tras el horizonte. Tan bajo. Arras de agua. Y tú, Gerardo. Un muerto adolescente. Que pasea su amor por la cintura.